¡Suscríbete al canal! 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 Mueva. Conduciendo. Tiro al blanco. Analítico. Objetivo. Efectivo. Así es. Pepe Maeda. El Departamento. Vámonos al norte. Vámonos al norte. Eso es. Palmas, palmas. Oye, oye. Vamos allá. Ay, ay, ay. Ay. Vamos, palmas. Eso es. La jarana va a empezar. A golpe de un buen cajón. Vámonos a bailar. Y ajustes el pantalón. La jarana va a empezar. Ay. Al golpe de un buen cajón. Salgan todos a bailar. Y ajustes el pantalón. Saca el cholo chispa del suelo. Agitando el blanco pañuelo. Saca el cholo chispa del suelo. Agitando el blanco pañuelo. Marinera de mi tierra. Ay, yo soy igual. En costa, montaña y sierra. El baile tradicional. Marinera de mi tierra. Como ella no hay nada igual. En costa, montaña y sierra. El baile tradicional. Salgan. En radio digital. Estamos presentando. Debate. En radio digital. Ciento siete punto tres FM. El baile tradicional. Top dos filmes. Con lo de mi tierra. Como ella no hay nada igual. Seguire. Buenos días. Salgan en una邊. El baile tradicional. T steadian en esta parte. El baile tradicional. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? Mil disculpas porque recién estamos calentando motores aquí en Radio Digital 107.3 de la FM. Bueno, transmitimos desde nuestro estudio privado, ese es el tema, para conectarnos con Radio Digital en Morrope. Bienvenidos, soy Pepe Maeda Asencio, líder en sintonía de Demorrope para todo Perú y para todo el mundo. A ver mis amigos que me escuchan, estoy modulando con mi operador el micrófono, a ver con Willy Coronado si está saliendo bien el sonido, si está saliendo bien el sonido allá en Morrope. Ya está, ya está, muy bien, entonces vamos con el programa y el fondo de Oxygen Four, Oxygen 4, que creo que es el fondo más bonito periodísticamente hablando, que se emite en Radio y Televisión aquí en Pérez. Vamos con la hora en el programa, 12 de la mañana, con 25 minutos. La imagen está clarísima. Y vamos a dar una clase para aquellos que no entienden lo que es la tecnología, para aquellos que no aprenden, para aquellos que no tienen, de repente, una formación académica sólida. Primero pregunta quiénes han sido tus profesores, quiénes son tus padres, cómo te han criado, y eso es bueno. Bien amigos oyentes, os explico. Las radios tradicionales, con todo respeto, voy a mencionar, y en las que he trabajado, bueno, Pepe Maeda ha trabajado en casi todas las radios, en Chitlayo, especialmente. Muy bien, hay que bajar el pedestal, es que si lo bajo, se vaya a caer. A ver, vamos a ver, ya, ahí, bueno, ya, muy bien. Bien amigos oyentes, estamos arreglando la cosa aquí, poquito a poquito, desde mi estudio privado, desde la ciudad de Chitlayo. Bueno, sigo explicando. Las radios tradicionales, en amplitud modulada y frecuencia modulada, antes emitían señal desde su cabina, por decir, Pepe Maeda, el fundador, con mi hermano Quique, de Radio Santa Victoria, por ejemplo, de Chitlayo, cuando se transmitía desde calle Vicente de la Vega, ya han pasado cerca de 30 años, ya, más o menos. Luego, Eugenio Capuñay, cuando nos invita a fundar una nueva marca, y lo hicimos con creces, fundando Radio La Exitosa, que hoy día es una marca internacional, es el producto Maeda, 100%. Luego, Víctor Córdoba Peña me llama, para abrir la programación de una radio que se llamaba Radio Frecuencia 2000, que no es otra, que hoy, la muy conocida, Radio JHC, en frecuencia modulada. Y así por el estilo, y así por el estilo. De hecho, amigos oyentes, que hemos hecho y hacemos historia en la radio. Y ahora, cuando aparece en las redes sociales, permítanme explicarles, soy, creo, iniciador del Facebook, en política y en radio, aquí en la región de Lambayeque y en el Perú. Y lo voy a demostrar. Cuando apareció la red de Facebook, que muchos no utilizaban Facebook, menos Instagram, menos Twitter, o Twitter, yo apliqué el Facebook, no con Beto Torres, lo apliqué en la campaña de David Cornejo, y los resultados fueron óptimos. Y luego, cuando he hecho marketing, radial, periodístico, político, para avivar la campaña, de tal o cual candidato, he tenido éxito, he tenido éxito, en todas las campañas, en todas. Usted dirá, con Jorge Pérez, no. Bueno, a Jorge Pérez lo hicimos congresista. El hecho que ganó, bueno, no se debe ya a una campaña de marketing, como dicen ahí. Se deben a diferentes factores. que su opositor fue un candidato del antipático partido de Alianza para el Progreso. Y luego se sumó, en plena ola de crecimiento, el apoyo de Juan Carrasco Millones. No hay más. No ha sido Jorge Pérez. Sino dos factores importantes. Bueno, eso para los que entendemos algo de política. Y luego la duda, que al menos en mí queda, es una pregunta, de cómo ciento cuarenta mil votos, creo, algo así, me olvido la cifra, que no votaron, o sea, votaron en blanco, aparecen a favor de Pérez en la segunda vuelta, en poquísima, en poquísimo periodo, de tiempo de diferencia. Pero ese es otro tema. Lo cierto es que cuando aparece el Facebook, amigos oyentes, se rompe totalmente el esquema de la radio tradicional. No estoy saliendo por aquí. Se rompe el esquema de la radio tradicional. El Facebook, diría yo, a cortas distancias. A cortas distancias. ¿Por qué no salgo en imagen? A ver, Willy Coronado, ¿por qué no sale mi imagen en el Facebook? ¿Sí? A ver, a ver, ajustalo, por favor. Muy bien. Usted puede salir en una radio, por decir, desde la punta del Cerro Chaparrí, pero se sale en Facebook. Lo escuchan en Japón, en la China, y hasta en Júpiter. Entonces, yo no estoy de acuerdo cuando algún amigo me llama, me dice, Pepe, ¿por qué bajas a Morrope? No, no, no. Equivocado completamente. No bajamos a Morrope. Subimos. Y en mi caso, se debe a un contrato de una empresa que requiere mis servicios y yo voy donde me soliciten. quedamos de acuerdo con un precio y se justifica, entonces voy. Y aquí estamos en Radio Digital en cadena con Radio W de Jayanca. Nos escuchan en Jayanca y en Estremotupe. Y por Facebook me están enviando saludos mis primos de Japón, otro amigo de Argentina y nena Cortés de París, Francia. Entonces, cuando salimos en Facebook, ya no hay demarcaciones geopolíticas. Ahora vamos por entero a los temas. El gobierno regional de Lambayeque está dolido con Pepe Maeda, de hecho. Y es que mis posts en redes sociales y los comentarios que he estado haciendo como entrevistado, porque la verdad que yo no estoy haciendo radio hasta ahora desde la campaña. me he dedicado a otras cosas, ¿no? Porque cuando por ahí vociferan que Pepe Maeda, esto que el otro, a mí ya no me hacen ninguna yaya. ¿Saben por qué, amigos? porque bajo la bendición de Dios, soy un hombre exitoso en la vida. Exitoso por mi mismo camino de vida. Estamos en un país de un nivel cultural muy precario. Entonces, yo no puedo discutir con un inverbe, con un ignorante, que yo considero algunos ignorantes y a otros los considero muy cultos. De los segundos yo aprendo. Pero conversar con un ignorante que yo sé que no me llega de a los talones es perder el tiempo. Más bien, hay que dedicarle algún día a invitar a estos amigos y enseñarles un poco. yo digo soy exitoso porque he logrado reconocimiento tanto periodístico a nivel nacional a, ojo, como en mis modestas investigaciones de ciencia. ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso, amigos oyentes? Si escribo en la mula del comercio. ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso de haber sido galardonado por el Colegio de Abogados de Lima como el periodista vocero de los derechos humanos? ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso de ser fundador o cofundador de los principales medios de éxito aquí en la región de Lambayeque? Me siento exitoso de haber sido funcionario y siempre honesto de primer nivel y no voy a perder el tiempo en decir qué cargos altos he tenido. Siempre honesto de haber construido el primer museo de sitio aquí en Tucumé, el primero, de ser el vocero mundial y hasta ahí no llegan mis detractores, de ser el vocero mundial y coautor de la denominación de una cultura prehispánica que antes los arqueólogos le llamaban cultura Lambayeque y que ahora a mérito modesto de los Maeda Asensio y de mi padre Maeda Montenegro José ahora todo el mundo reconoce a la Lambayeque como cultura Zicán. He hecho muchas cosas en mi vida y la sigo haciendo cuando alguien me critique de mala hazaña o mala leche porque no me puede alcanzar porque seguimos siendo líderes en sintonía así les arda el poto a muchos así les arda les dengue bailen Pepe Maeda sigue siendo líder en sintonía hace poco nomás me quisieron llevar a Radio Nacional y ahora lo puedo decir no acepté porque me llevaba la gente de Pedro Castillo para defender su causa para defender su posición con la que yo después no estuve de acuerdo y ojalá lo anoten cuando me critiquen soy porque somos contados entre Piura Tumbes Lambayeque Cajamarca y Lambaye y La Libertad Cinco Regiones Soy uno de los cinco uno de los cinco que la empresa de ventas mundialmente reconocida Amazon.com ha aceptado después de pasar por una evaluación de directorio han aceptado publicar los libros de este modesto provinciano peruano y son dos la cumanada y el triste tradición prehispánica mochica y los diferentes nombres de los mochicas en la historia y en la arqueología dos libros que se están vendiendo a 9.95 dólares cada uno y de los cuales tengo cierta cantidad que es bastante complaciente para mí que se están vendiendo y es un ingreso no es mucho pero suficiente para vivir cómodamente y mi plan y mi proyecto amigos es el siguiente que Dios me ayude llegar a tener 10 libros cuyos materiales ya los tengo ya cada día cada noche cada madrugada yo me dedico a escribir dejo un libro agarro el otro y agarro el otro son tres que estoy avanzando y quiero terminarlos la meta repito es tener 10 libros en Amazon.com además de los que vende Gisja acabo de publicar en mi Facebook ahí está la prueba Gisja la organización no gubernamental que atiende y despacha desde Leyden en Holanda acaba de publicar mi libro el triste y la acumanada tradición prehispánica buchi entonces cuando alguien se quiere comparar conmigo yo a veces lo tomo serio si es que el que lo hace es de respeto ¿no? y lo recibo con cierta tristeza cuando alguien quiere subir como dicen con garrocha tú no puedes hacer en tres años lo que un hombre inteligente ha hecho en cuarenta pues en la vida ¿no? tú no vas a saber más que un académico que se ha quemado las pestañas por cuarenta años y no me refiero a una persona sino a aquellos que son pocos gracias a Dios que tratan de aniquilar a Pepe Maeda ¿y por qué tratan de aniquilar? porque mi pecado es la lucha contra la corrupción la lucha contra esos chupes que paran cobrando los municipios de esos locutores de cuarta categoría que reciben un sueldo de favor en el gobierno regional y todavía salen a tirarle cuetes a don Jorge Pérez Flores y este gobernador sinvergüenza también acepta esa dádiva de locución como respuesta de pago porque soy el único comunicador social y periodista y lo voy a demostrar constitucionalmente que lo soy como le dije alguna vez a un juez usted periodista claro demuestre que periodista constitucionalmente le demostré muchos creen que tener un título en la mano es ser periodista no señor pero yo hago una corrección y ahí la me honro de haber tenido amigos mayores que yo toda la vida el doctor Jorge Yarro Carrasco ya lo dije una vez me dice José tú no eres un periodista yo va otro que me ataca me dice no tú eres un comunicador social la ignorancia hace malinterpretar los términos y las cosas periodistas hay en cantidad comunicadores sociales no por eso es que Mac Lujau si sabrán estos ignorantes que es Mac Lujau Mac Lujau que compartió cátedra en la universidad de Toronto Canadá con el doctor Jorge Yarro Carrasco fundador de lo que hoy se llama la facultad en ciencias sociales de ciencias de la comunicación eso se debe a Mac Lujau búsquenlo en google aprendan algo siempre hay algo que aprender como yo lo hago lo hice y lo seguiré haciendo el comunicador social es el que logra comunicarse con la gente comunicador social es el que escribe y logra que lo lean comunicador social es aquel que habla y logra que lo escuchen así hable desde la puta del cerro como lo estoy haciendo ahora eso es ser comunicador social pero además para lograr esto me decía Jorge Yarro Carrasco que en paz descanse el que hace periodismo o el que se jacta de ser comunicador social tiene que ser necesariamente un hombre culto y no es el que vomita el que insulta en la radio el que habla diatriba sin medio porque no tiene otro recurso pues si por ahí alguien lo hace es que obviamente no tiene base cultural y menos una base científica yo me siento orgulloso de las oportunidades que Dios y mis padres me dieron de pisar una universidad prestigiosa a los 18 años de edad en la mejor facultad que lo sigue siendo la Pedro Ruiz Gallo de la facultad de ingeniería civil que venga el boletín de Lima que es la National Geographic de Sudamérica bueno si no lo saben les voy a permítanme explicarles la National Geographic se edita en más de 100 idiomas a nivel mundial con un solo número hizo famoso al 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 sarcófago de Tutankhamen cuando Lord Carbañón lo descubrió descubrió su tumba en la pirámide de Keops allá en Egipto bastó un solo número uno solo no más para que Walter Alba Alba sea conocido y reconocido a nivel mundial gracias a quien a National Geographic hace 40 años un científico suizo llamado el doctor Ferdinand Ferdinand Billiger fundó el boletín de Lima casi una copia si no estoy mal hablando de la National Geographic cuánto quise yo escribir en el boletín de Lima envié uno envié dos artículos envié tres me lo rechazaron porque tienen un consejo editorial ahí no te piden ser doctor ni ingeniero ni arqueólogo no ahí te evalúan la calidad científica el nivel científico de tu trabajo han pasado los años cuando alguien me llama de Trujillo me dice don José Maeda si podemos entrevistarlo mañana y así fue eso me decía amigos oyentes y televidentes a que el doctor Fernando Billiger en nombre del comité editorial del boletín de Lima acordaran conmigo hacerme un homenaje y no cualquiera sino un homenaje por celebrarse el aniversario del boletín de Lima yo casi me caigo para atrás y ese homenaje se dio en las tumbas reales de Zipán en el museo y a quien homenajearon ahí a Walter Alba Alba y a José Maeda Asensio el auditorio estuvo lleno y ahí se acercó un muchacho un señor que después lo conocí en campaña me dijo yo te conozco en otra faceta José no como locutor de político ¿cómo me conoces? cuando te homenajeó el boletín de Lima hermano me refiero al ingeniero Alex Rodríguez que fue candidato a la gobernación regional de Lambayeque por Alianza para el Progreso ¿cómo no me voy a sentir feliz de haber sido asistente hoy por hoy de repente de uno de uno de uno de uno de los arqueólogos andinos más famosos del mundo como es el doctor Izumi Chimada yo he sido su alumno de gabinete de campo casi 20 años eso es poca cosa y cuando hablan de Pepe Maeda de mala leche claro que molesta un poquito pero después digo no pues no hagas caso tú estás en otro nivel algún día yo escribiré las cosas que les estoy conversando amigos y discúlpenme esa confianza no es una respuesta a nadie sino que de repente valga para refrescarles el cerebro a estos individuos que quieren nivelarse con uno yo he sido formador de varios locutores no voy a mencionarlos porque no viene al caso algunos me respetan y otros me pagaron mal los que me pagaron mal hay a ellos que Dios los juzgue pero Pepe Maeda ha cambiado el rumbo de vida de varios locutores de Chiclayo los he sacado del suelo para darles un poquito de nivel de vida si algunos no reconocen a Pepe Maeda eso es cuestión de ellos y yo lo sigo haciendo porque creo que es parte del derrotero que Dios me ha dado en esta corta vida como decía mi padre don José Maeda Montenegro de grandes logros también yo me he criado un hogar intelectual con mi viejo y por mi papá he conocido a Stephen Hawking el más famoso astrofísico del mundo por mi padre he conocido al doctor Freddy Luzín que se hospedó cierto tiempo en casa y que finalmente después nos enteramos que era en esos momentos el ministro o banda ministra el ministro de educación de Alemania Occidental el doctor Freddy Luzín en el Facebook a veces publico fotos con a ver con el ingeniero Augusto Cardis descubridor del hombre más antiguo del Perú 10 mil años antes del presente el hombre de las cuevas de la Uricocha el ingeniero Augusto Cardis he acompañado en su trabajo al famoso arqueólogo Christopher Donan he sido un alumno de campo de maestro de Harvard Princeton Carbondale del Sur yo nunca he dicho que soy arqueólogo pero si me han reconocido me han homenajeado como investigador en arqueología eso es otra cosa y créanme me siento más que muchos arqueólogos mucho más porque mi nombre está en la literatura de la arqueología abran Google y pues para qué Pepe Maeda también para qué gasta saliva José Maeda Asensio abran Google y los que me critican también pongan su nombre a ver cuál es la diferencia ¿no es cierto? ¿cuál es la diferencia? entre Don Perico de los palotes y pon José Maeda Asensio y entérate a quién te refieres y enjuágate el hocico me obligan a hablar feo a veces y cuando lo hago dijo ya caíste yo digo estás bajando al nivel de Chicago a los hermanos Maeda Quique Pepe algunos nos adoran otros nos aman y la prueba es de que yo camino por lo menos yo lo hago camino por cualquier parte de Chiclayo y siempre respeto de la gente ya no voy a fiestas desde hace tiempo pero cuando lo hago me reciben como si fuera el padrino aquí mismo en Morrope ahí en Morrope me invitaron a dos matrimonios que tales matrimonios que tales matrimonios nunca en mi vida confieso he visto matrimonios tan espectaculares como esa tradicional costumbre por eso los admiro y los amo de esa raza mochica que yo le sigo denominando los mochic obedeciendo a la herencia de mi maestro el doctor Richard Chadel de la Universidad de Texas quien dijo Pepe sigue el camino sigue mi trabajo y me lo dijo en Chuyachi cuando Pepe Maeda era director del Museo Arqueológico Regional Vicus de Siete Pisos Piura en la avenida Suyana y yo sigo esas enseñanzas es odioso hablar de uno pero a veces obliga por ahí me dicen Pepe a veces la sencillez trae como consecuencia de que el que te cuestiona sabe quien eres pero se aprovecha de una audiencia de repente que no lo sabe o de una audiencia ignorante o semi ignorante que diga ay ve ah ese es Pepe Maeda y eso me obliga a decir quien realmente es José Maeda Asensio que soy yo el Pepe Maeda que tú sigues que tú escuchas el radio de hace casi 40 años cuando muchos imberbes ni nacían mi padre siempre me acostumbró a los tres hijos a ser modestos sencillos mi padre no fue un pobre un pobre hombre tampoco fue administrador de Batangrán de 42 años así que hijito a mi hasta me han ensillado caballos en mi puerta en esas épocas aurorales de las haciendas por eso admiro cabe el término a los auris porque soy testigo de cómo han vivido y cómo han nacido y de hecho que soy autor de la biografía miles de veces leída don Juan Auris Pastor entre la historia y la leyenda y soy el historiador según dicen por ahí oficial de la historia de las haciendas en el norte del Perú desde que nacieron como estancias tina de jabón trapiches y haciendas y luego empresas agroindustriales cuyo tema continuó hasta hoy día la asociación nacional de arqueólogos invitó a José Maeda Asensio para dictar una conferencia sobre ingeniería prehispánica o sea que esos patas están locos para invitarme a exponer ante especialistas están locos los académicos de Trujillo porque a veces les digo no puedo hermano casi todos los meses me invitan a conferenciar en Trujillo sobre arqueología historia colonial que es mi fuerte 1985 ahí está en el facebook o en google revista zonas áridas del centro de investigaciones de zonas áridas universidad nacional agraria la molina 1985 el tomo tiene más de 500 páginas entren a google y con los datos que les estoy dando abran el libro ahí van a ver a José Maeda Asensio en dos idiomas español e inglés producto de la conferencia que dicté en la molina en 1985 invitado por la facultad de biología yo no soy biólogo ni menos ingeniero agrónomo mi conferencia fue sobre la taxonomía y las nuevas propuestas del prosopis pálida pálida nombre taxonómico propuesto por el investigador checolovaco kurikovsky y grande fue la sorpresa del auditorio cuando me aplaudieron y yo dije que no era ni biólogo ni agrónomo era estudiante de ingeniería civil pero ya era un investigador con todo eso amigos además que la vida creo no es suficiente para satisfacerse uno mismo yo he llegado a un nivel que ya me permite vivir cómodamente caería odioso para aquellos que me dicen que he pedido gas no sé vamos a Martín Perales mi buen amigo que me rogaba que haga congresista a un desconocido como Jorge Pérez Flores y lo logré y todavía dicen todavía tienen la conciencia de decir no sé si lo dirá Jorge Pérez que no me pagó un sol si así lo ha dicho vaya sin vergüenza yo lo hice porque usted era un pobre un pobre hombre un modesto profesional que nadie conocía y ni siquiera lo hice por usted sino por Martín Perales Saavedra hijo de la vicegobernadora que me dijo don Pepe Plata no hay pero ayúdeme por favor uno recuerda a Martín por eso me incomodo un poquito amigo mío que usted permita que hablen así de José Maeda y si alguna vez le cobré es con derecho pues porque Martín Perales Saavedra asumió un compromiso con Pepe Maeda Asensio de pagarme harto dinero no de darme para los gastos de radio y un canje de tortas así se hizo congresista al hoy inútil gobernador Jorge Pérez por eso me tiene en cólera porque conozco a Jorge Pérez como si lo hubiera parido y cuando dije a la público no tuve éxito que no votaran por él por los defectos que yo ya le conocía no me hicieron caso ¿qué tenemos hoy? un gobernador con cero por ciento de gestión un gobernador que se va a pasear a Chachapoyas con una dama no sé quién es ni me interesa mientras la gente se muere aquí los hospitales colapsan hoy día ha llegado el presidente ejecutivo de salud a inspeccionar el hospital Geysen que se cae y a la par ayer he publicado en Facebook una investigación que se le abre contra la orilla general de la república entre otros a don Jorge Luis Pérez Flores ¿por qué? por haber comprado plantas de oxígeno en Ica y en la selva peruana ahí está en mi Facebook y hay observaciones de la Contraloría que por qué compraron plantas de oxígeno si en esos hospitales según la Contraloría ya sabían que habían plantas de oxígeno y lo peor han sido compras directas sin licitación bueno problema de don Jorge Pérez Flores pero recién están saliendo ¿eh? ¿y quién es el único que tiene acceso a esa información? ¿no es Pepe Maeda? ¿a eso no se llama periodismo? ¿o se llama hueveo? ¿ah? ¿eso no es hacer periodismo? ¿a mí me van a enseñar a hacer periodismo? soy el único que publica y eso les arde las órdenes de pago de ciertos sinvergüenzas que se arriman para ganar sueldo del Estado trabajen carajo así como Pepe Maeda recibo una propuesta si me conviene bien si no no y la la propuesta que me ha hecho no solamente Radio Digital sino dos empresarios más para hacer radio desde una radio modesta para todo el mundo eso tiene un valor espiritual y por supuesto la justificación de mi trabajo yo soy al revés no me confundan mientras tú tú y tú están oliendo el poto al gobernador para pedirle chamba a cambio de tirarle cuetes yo soy al revés y lo digo al aire Jorge Pérez me ha llamado a mí a mí me ha pedido mi currículum para que lo apoye y yo le he dicho no 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 soy al revés soy la antítesis de la sinvergüencería mientras algunos están así de pediches y hasta acomodando por ahí me dicen hasta sus esposas hasta sus esposas están metiendo en el gore por eso me quieren matar soy el único que publica esos cuadros y eso me cuesta que me bajan y me envían desde Lima del Ministerio de Economía soy el único que publica que por qué la vicegobernadora tiene asesores cuando ella no tiene trabajo específico porque la vicegobernación no aparece en el organigrama funcionarial del Estado me tiene cólera porque pregunto por qué la señora Flor Saavedra vicegobernadora madre de Martín Perales jefe del partido Somos Perú se gasta el lujo de proponer trabajadores con sueldos y altos como un colaborador porque ni asistente le pueden poner como colaborador cuatro mil soles un señor Paiva que me dicen que el chofer no sé no me interesa yo soy culpable porque he dicho que don Máximo Córdoba aquel que rompía el teléfono de las seis de la mañana toda la radio defendiendo la campaña de Pérez gana seis mil setecientos soles como asesor de la vicegobernadora la pregunta es ¿en quién la asesoras? si ella no tiene funciones a ver alcánzame por favor y que lo reciban en radio digital en Morrope alcánzame los informes mensuales ustedes señores asesores se amargan porque un pedigüeño un locutor gana ahí seis mil soles ¿cuál es su trabajo? tirarle cohetes al patrón ¿no tienen vergüenza? ¿qué creen que la gente es tonta cojuda que no tiene cerebro? ¿y cuál es su recurso? el insulto bien decía mi viejo nunca discutas con un ignorante ¿por qué? porque su respuesta va a ser el puñete y la agresión pues ciertos individuos que quieren manciar mi honor no me llegan pero ni a los talones discúlpenme oyentes y televidentes pero yo sé lo que digo no me llegan ni a los talones en ningún tema carajo en ninguno de eso sí me janto en ninguno conmigo no puedes discutir historia arqueología paleontología geografía física geología que es mi pasión la geología dinámica y si Jorge Pérez me escucha usted mismo me ha felicitado cuando le di ciertos temas para el encauzamiento del valle medio del río la leche o no doctor Pérez ya Pepito gracias eso lo vamos a hacer no ha puesto ni una roca porque no sabe creo ni lo que yo le explicaba ahí está el whatsapp don Jorge Pérez ¿por qué no le jala las orejas a sus chupes locutores y le dice no voy a abrir mi facebook ahorita pero no mi whatsapp cuando usted me dice y repito porque este programa se graba y cuando venga de Chachapoyas ustedes chupes si tú chupe que me llamabas para jalarme la lengua ¿no? mientras te acomodabas tú y tu señora ya muy bien tu problema hermano sigue sigue acomodándote Dios te bendiga amigo mío pero la traición no tiene perdón la deslealtad no tiene pues mención y cuando venga Jorge Pérez dígale que Pepe Maeda Asensio que soy yo ha dicho lo siguiente Pepito quiero pedirte un favor está en mi whatsapp quiero reunirme tener el honor de tomarme un café con los dos hombres más sabios de la región yo decía vaya ¿quién será? ¿quién será? y el doctor Jorge Luis Pérez Flores es congresista es gerente de salud y hoy gobernador de la región de Lambayeque termina diciendo esas dos personalidades a las que yo admiro son el doctor Carlos Celera Arevalo jefe del museo de Sicán y tú Pepe ¿qué más pues? o sea hay una gran diferencia entre el trato del gobernador que no me quejo que conmigo ha tenido y el trato que tiene con su chupe pues ¿no? ser chupe ser chupe huele guiso huele ya iba a hablar una lisura ¿no? yo no soy así estoy en otro estrato geológica o edafológicamente hablando si me entenderán potencialmente hablando de ganafología cada estrato cada piso es una potencia que tiene una cota tiene una altura o sea me invitan a hablar técnicamente porque yo no soy esto yo no soy el otro no soy nada ni periodista pero el grado de éxito no te la doy a un gobernador tampoco ni un alcalde hace menos de una semana y por qué no me lo voy a callar me llamó la alcaldesa de Chiclayo más de dos horas solitos conversando en su despacho quiere el apoyo de Pepe Maeda y yo no se la niego porque de Anet Cuba la conozco desde niña ha crecido la cuadra 9 de Luis González donde yo vine en 1978 para hacer mis estudios universitarios ¿cómo le voy a decir no Yane con todo gusto a mí me llaman a mí no me votan yo no soy hueleguizo de nadie chiquillo tú serás un sabón gánate la plata es tu problema a tu manera a tu estilo a tu nivel pero conmigo tienen otro trato el señor gobernador la señora alcaldesa yo no soy chupe desde hace creo 20 años no me encontrarán un recibo ahí ni en la región ni en el municipio ahí está Edwin Vázquez creo que se llama el jefe de relaciones públicas ¿no? de la región y ojalá que me escuche creo que sí cuando tú me dijiste Edwin ven venga a cobrar don Pepe mil soles ¿te acuerdas? del gobierno regional ¿qué te dije yo? no voy a repetirlo porque te lo dije en WhatsApp métetelos al no no te dije no yo no necesito dádivas yo no vivo enteramente de la locución si así fuera ella estuviera muerto pues hace un año que no hago locución o poco menos yo vivo de mi producción intelectual científica de vender libros de dictar conferencias de vender miel lima piura tumbes café de algarroba que es un producto que empecé a promocionar y que ahora nos copian en piura y al final es de decir que no hay que estar feliz nunca con los éxitos personales de ti de tu vida sabes cuál es el reto más grande y cuando yo encuentro un buen amigo que me dice eso yo lo felicito y lo admiro primero ten buenos buenos hijos si no los tienes hazlos pues y segundo dales una profesión yo tengo tres hijos profesionales me entiende eso no me ha caído del cielo amigo eso cuesta y me ha costado con mi trabajo a veces en efectivo y a veces con canje pero es mi trabajo ah no por canje un momentito canje significa que cierto señor me decía Pepe ¿requiere dos mil doscientos? o van a cuenta de la pensión de tus hijos que vayan a cuenta de mis hijos señor de eso me he privado yo ¿por qué no hablan que me acabo de comprar un automóvil full modelo de marca Kia? ah no lo sabían el que pide gas no dice me compra un carro ni chito ni de segunda pero es con mi trabajo no con plata del gobierno regional porque con seis mil soles señor se pueden comprar muchas cajas de medicina y cientos de pastillas para acetamol para salvar a los hermanos que están con dengue no para pagar a un sinvergüenza de mierda ahí como comechaos oliendo el poto al gobernador Pepe Maeda no es así señor y discúlpeme yo no soy así y todavía salen a despotricar que no te metas conmigo oye así como soy voy y te saco así 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 como soy así con 60 años te puedo dar clases pero no lo voy a hacer porque sería rebajar del nivel Pepe Maeda jamás y comprometo la moral de mis hermanos jamás iremos al chantaje dos mi padre nos enseñó eso jamás ser chupes de nadie no me nace ser sobón Pérez de repente me ha querido pagar buen sueldo para ser sobón su hallallero no señor no don Jorge no déjalo ahí o no Jorge Pérez ya me diga que eso no es cierto pero que vas a llamar si es cierto entonces amigos oyentes yo creo que es suficiente ¿no? más ya sería pues muy bien y espero que las aguas se tranquilicen porque por ahí me llamaron unos amigos dicen que oye fulano no le den micro a Pepe Maeda yo no necesito que me den micro soy ignorante yo agarro mi celular me lo pongo delante de mi rostro y ya estoy saliendo para todo el mundo y yo no necesito un micro porque lo tengo cuando se me da la gana como ahora me está llamando dos radios de ciclayo ya en unas horas voy a ver si acepto entonces no saben ni lo que hablan y finalmente para terminar el tema digo amigos dime con quien andas y te diré quien eres si andas con un tipo o una mujer no sé que ha sido acusado de asesinato que por ahí una viuda lo denuncia como extorsionador o tú que eres chupe tirándole palmas al gobernador porque si no no comes no es así pues pero vale un consejo vamos con la hora aquí en el programa en radio digital si de morrope para todo el mundo pero el que habla es pepe maeda pues hijito ya una de la tarde con once minutos vamos operador póngase una canción la que usted elija estamos en pleno término de la semana o póngale el fondo lo que usted guste muy bien un saludo para todos mis hermanos morropanos a quienes le debo el mismo un saludo fraterno amigos pepe maeda está con ustedes viendo lo que pasa en la municipalidad de morrope viendo lo que pasará en las elecciones o antes de la comunidad campesina san pedro de morrope histórica por cierto pronto tendremos un teléfono fijo no cierto no tenemos todavía pero mi celular para whatsapp es el 966 5 8 11 49 y para los que me están viendo vía facebook ahí pueden poner sus respetuosos comentarios estamos al viento y hay comentarios no me había dado cuenta la próxima vez que pase la próxima vez que pase por favor de la vaca quiero leche y de la leche quiero queso pero de esa cholita linda solamente quiero un beso hoy enrique de chiclayo la chiche de lambayeque el alfajor y de la peña de lima la oficina es la mejor esta vez no estás solo esta vez te escuchamos tú estás con debate con pepe maeda gracias gracias a mi viejo amigo willy coronado que es el el responsable de todo el manejo técnico muchas gracias willy coronado fue mi operador y mi amigo en radio digital recuerdo la frecuencia noventa y tres punto tres de la frecuencia modulada cuando la tenía el doctor no primero fue radio ciclayo después fue con césar pompa luego radio digital con el doctor jose luis al azar mejía que es el propietario entiendo de esta radio de radio digital morro muy bien y willy coronado fue nuestro operador ahí en radio digital que ahora es zona cinco ¿sabían eso o no? la tienen los amigos de Aipen del grupo cinco por eso se llama zona cinco vamos con la hora en el programa una de la tarde catorce minutos gracias por los saludos hasta Tim Lozano por aquí abrazo maestro eso de maestro también cae bonito ah incluso los que me maletean cuando me encuentran por ahí como se agachan parecen japoneses maestro pero cuando doy la espalda carajo sacan las cuchillas no entiendo yo maestro no me dicen maestro no se le dice a cualquiera maestro es un título honorífico es como el de doctor honoris causa cualquiera no es doctor pero te dan el grado de doctor honoris causa por tus méritos intelectuales y cuando alguien como Tim Lozano y muchos amigos me dicen maestro yo me siento premiado esa es la verdad muy bien vamos con morrope morrope todo el mundo sabe que morrope se llamó morrub y que morrub se referiría a la iguana pero yo investigador encuentro que morrope se llamó felan felan sin la agua entonces morrope vendría vendría del término mochica sin agua sin agua porque es zona desértica el río la leche pocas veces llega al mar y solamente lo consigue cuando hay un fenómeno del niño cuando se juntan los valles de motupe la quebrada de olmos los cuatro cinco brazos los que he visto ya o la última vez aquí por monte hermoso y los hornitos el río la leche y empiezan a formar ese espectacular fenómeno geográfico producto del fenómeno del niño que son las lagunas la niña ramón y la laguna ñapique que hermosa las vi en su formación en el año 1998 cuando este pechito fue subgerente de Seda Piura y cuando este pechito fue director del museo arqueológico regional Vicus en Piura no acá se rompió la carretera Bayobar y yo creo que fui un astuto observador astuto observador de ese cambio hasta que ya nos dijeron ya no se pasa más por Bayobar y yo insistí me iba cruzaba morrope de noche no había estos puentes que ahora veo modernos había que cruzarlos a nado de madrugada pagando dos o tres morropanos cinco soles cada uno que como joque alquilado me llevaban hasta la otra orilla y como yo era amigo y conozco perfectamente el río simplemente atinaba que el río me lleve y en diagonal así desde una orilla hasta la otra y así llegaba a Piura fotografiando ese espectacular fenómeno de la niña Ramón Iñapique en estos días quiero ir para ver porque todavía tienen mucha agua en estos días ya deben de estar los pescadores pescando sacando mariscos en especial langostinos tal como lo observé en el año de 1998 Morrope tiene que tomar medidas señores del municipio de Morrope a tomar medidas no esperen que venga pues de nuevo se rompa el río la leche por algo el estado les ha presupuestado 2.5 millones de soles que desde ayer vengo diciendo on stand que se está haciendo con ese dinero hago un llamado respetuoso por cierto a la alcaldesa Morales Pasache y en especial al gerente don Jimmy Chávez yo lo invito yo lo invito al programa para darle la oportunidad que explique cómo están gastando ese importantísimo presupuesto por desastres porque según el cuadro que leí ayer de transparencia económica están haciendo un gasto que no llega ni al 10% eso quiere decir literalmente que tienen la plata guardada como si en Morrope no hubiera dengue como si en Morrope no hubieran hermanos que se han quedado sin casa de quincha o de adobe allá en Montehermoso en donde Pepe Maeda Asensio ha estado varias veces se están guardando el dinero acaso sabiendo que hay aquí alto índice de enfermedad de dengue hay una epidemia en Morrope como en diferentes partes del Perú entonces no es digamos atinado a pensar que la plata la están guardando o peor pues que la tenga están en otras cosas porque es para desastres y ojo hermano de Morrope según el decreto supremo que ha salido no hace más de una semana nuevamente Morrope está en la corta lista de distritos de emergencia atención esto quiere decir que Morrope va a recibir me imagino tres o cinco millones en esta oportunidad entonces señores de la municipalidad de Morrope tienen que asumir su responsabilidad tienen que gastar ese dinero no imiten a Jorge Pérez Flores pues Jorge Pérez Flores ojo no lo digo yo transparencia económica da eso lo dije hace unos días que hoy día lo ha sacado un diario de bicicleta da que creo que es el diario correo diario diario correo lo ha sacado lo que yo hace días saqué el cuadro de transparencia económica porque hay que demostrar en desastre el gobierno regional de Lambayeque está casi casi cero casi cero Morrope por lo menos tiene nueve punto ocho por ciento el gobierno regional de Jorge Pérez Flores tiene casi cero por ciento de gasto la pregunta lógica es señor Pérez ¿qué está esperando usted? ¿de volver? no yo no voy a decir que se la va a agarrar tampoco eso es imposible lo que yo pregunto es que piensa devolver ese dinero al estado después de lo que usted se burlaba o cuestionaba al anterior gobernador Anselmo Lozano de que devolvía parte del presupuesto al erario nacional como si Lambayeques no no necesitara obras o no tuviéramos problemas de salud Jorge Pérez gestión cero claro eso lo dice Pepe Maeda y lo dicen amigos colegas a los cuales yo les paso la información ¿por qué? ¿por qué otros no lo tienen y Pepe Maeda Asensio si tiene? la respuesta es sencilla pues porque soy investigador y así se me reconoce el que no quiera hacerlo pobre diablo yo soy investigador investigo a Tahualpa investigo a Francisco Pizarro recibe añadido notas a doña a doña Francisca a doña Francisca Pizarro de la obra de María Rostoroski la hija pues de Francisco Pizarro si la hija de Francisco Pizarro a vida con una hija de Atahualpa si si eso averigo esto en el año 1540 como no voy a averiguar a Jorge Pérez lo que está haciendo en el año 2023 para eso hay que ser investigador no hay que ser periodista de comunicador social simplemente investigador y cuando tú eres investigador es ahí a la diferencia muchos me dicen Pepe Maez es culto agradece pero créanme las implonadas me siento mejor cuando me dicen que usted es un investigador eso cambia culto puede ser cualquiera pero investigador no pues hay muchos ahí autores del libro pero vayan a leer yo lo he hecho son copiones escriben un libro de 550 páginas y la bibliografía son como 50 páginas o sea deduzco ellos no aportan nada y los científicos que conocen los temas diversos que leen dicen este es copión nada más Pepe Maez es original en su trabajo por eso es que vuelvo a lo que dije antes Amazon.com ha aprobado vender mi libro a ver tú cucaracha envía un envía dos hojas a Amazon.com a ver si te las aprueba ahí no vas que el gobernador que es el mejor cucaracha por allá de dónde salió este perpento van a decir en hola yo tengo ese orgullo y por eso hasta me río discúlpanme no me río de la ignorancia sino de la audacia no puedes ser ignorante eso se respeta hermano pero hay ignorantes audaces ya te quieren quieren igualarte ya de tete a tete es como si un flaquito de 50 kilos quiera pelear con Mike Tyson en su mejor momento eso hay que ser bien atrevido audacia es el juego había antes una serie en los años 70 en la televisión en blanco y negro audacia es el juego pero lamentablemente yo aplico la relatividad por ahí de la relatividad repiten hay que aplicar este sí pues el audaz a veces les diga pues que son audaces ¿qué es ser audaz? tírate de un barranco al río la leche cuando se abre por morrope a la mierda eres audaz si sales vivo bacán audaz ese es el audaz se tira sin medir consecuencias ah no yo le voy a responder si yo hablara lo que sé de algunos locutores después siento pena porque voy a ir a la iglesia a pedir perdón por eso no se enjuague la boca así nomás con cualquier persona decente no propales un adjetivo si no estás seguro te han dicho ah te han dicho si yo te llevo una querella y muestro la grabación me va a dar pena que te condeno y peor cobrarte porque no tienes donde caerte muerto te voy a quitar los tres sueldos de la región que has cobrado no lo voy a hacer varios me han pasado la grabación no pues por favor Pepe Maeda no está para ser querellado quizá pero para querellar no hermano siento pena yo que paren a un muchacho y lo condenen ahí no no estoy para eso jamás pediré cárcel para nadie eso sí puedo ser muy duro a veces en mis expresiones pero pedir cárcel para peor si es joven no pues pero también míranse la lengua pues míranse la lengua hay tantas cosas hay tantas cosas que se dicen no respetan a la mamá que escucha a los hijos y qué pasaría si mi hijo los dos quítalese quítalo el título profesional son bronqueros qué pasaría si mis dos hijos que practican arte marcial desde muy jóvenes van y te sacan la mugre seguro los vas a denunciar no es cierto entonces para qué te metes a ti al que te acompaña a los dos le dan porque eso que se la dan de locos esos son pura boca nomás eso es la experiencia ya me lo enseñó eso que se ponen una capucha para amenazar esos son cobardes carajo cuando yo hablo así ve ahí está mi face mi cara Pepe Maeda no necesita ponerse una capucha para amenazar y nunca amenazo tampoco porque eso es delincuencial yo no ando con un sujeto así Dios nunca lo quiera nunca lo quiera bien entonces la municipalidad de Morrope está invitada al programa lo podemos hacer desde Morrope o vía estudio como estoy ahora aquí en mi estudio con todo gusto que están haciendo con la plata de desastre don Jimmy Chávez porque también te estás mandando pues primo ya le pagaste a Eduardo Sainz no me informan ni nos informas a los morropanos si el señor Eduardo Sainz que fue tu jefe político en la campaña y aquí como gerente ya le pagaste como 350 mil soles habiendo una multa que él ha debido de pagar asumo que ya la pagó y por eso la pagaste pero eso de darle una obra al hermano de Eduardo Sainz aquí en Monterboso también eso es cuestionable señor gerente de la municipalidad de Morrope eso se llama no es ilegal no es ilegal pues pero hay favoritismo es lo mismo que guardo en Whatsapp cuando Jorge Luis Pérez Flores le digo doctor que ya está ahí Máximo Córdoba y que tiene de ilegal me dijo le digo Jorge no es ilegal pero por favor un poquito de ética pues ahí hay favoritismo o sea a todos los que te hicieron la campaña a todos los vas a ser asesores ya a ciertos chupes los apuestos de asistentes y no me quiero meter no me voy a meter en ese tema no 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 porque todavía guardo cierta consideración ya ya bloquea a ciertos personas no los quiero ni en el Whatsapp ni en mi Facebook ya los bloqueé no del Whatsapp ni de Facebook sino los he bloqueado de mi vida pero daño nunca les voy a hacer se actuaron ellos así así que no me estén enviando papelitos notas que ya metió a la mujer a trabajar ya es su problema de eso que se encarguen los investigadores de la Fiscalía la Contraloría yo no tengo nada que hacer como comunicador social cumplo mi trabajo que es la de informar nada más y de tratar de informar de hacerlo de la forma más sistemática y profesional posible con seriedad y con respeto vamos con la hora una de la tarde treinta y un minutos escucha usted radio WNFM en Jayanca radio morrope ciento siete punto tres y radio satelital FM punto com y de Yapa el Facebook en donde ya recibo saludos hasta de Japón muy bien vamos con un fondo musical elijo usted operador hay que darle alegría al programa yo siempre vivando el regionalismo no me vaya a poner guaynos amo los guaynos pero estamos en Lambayeque si pongas una marinera un tonero un vals algo así ¿no? algo criollo respeto mucho a los hermanos de Cajamarca pero como Lambayicano y Chiclayano de pura cepa tengo que avivar mi identidad nuestra tuya y mía identidad regional integral muy bien vamos ahí si dale Valumen dijo dicen en Batagrande me escriben me dicen vean pues el Facebook le he puesto un reflector aquí que hasta los lunares se me ven ¿ah? Don Pepe seguimos con más fuerza desde Morrope para el mundo digital más cerca de ti gracias Enzo Ferrari buen programa ¿y cómo dicen que no escuchan a Radio de Morrope? su animal estamos en Facebook puedo hablar de Mochumide de la China de Júpiter pero por Facebook ya se rompen las barreras que estoy en Radio Caliente JHS ya eso pasó a la historia hijito las radios tradicionales tres a cinco años más van a desaparecer ¿ah? así Don Pepe claro pues voy a tener que hablar Radio y Televisión Digital online así es por televisión desde mi casa ¿ves? Edi Farroñán Santa María empezaron a temblar los mal enseñados de la teta de la municipalidad yo no sé qué significa de la CCSPM ¿quién será? Enzo Ferrari dice buen programa Don Pepe Maeda la gente que te critica primero es porque no te conoce no crean algunos sí sino que lo hacen por impotencia y porque no saben qué decir segundo son chupamedias totalmente de acuerdo de los gobiernos de turno y por último voy a leerlo se cagan de miedo dice no lo digo yo se cagan de miedo que lo pongan en evidencia Don Jaime Sandoval ese apellido Sandoval asumo que es auténticamente de pura cepa morropano dice ah no dice Lagunas te está sintonizando amigo Maeda Laguna por ahí un ignorante que ya está hecho porque ha ido a hablar a una radio de morro ignorante mi madre bendita es también me envía saludos saludos hijo gracias mamá que estés bien Don Eber Santa María del Centro Poblado Cruz del Médano escuchando tu programa Don Eduard S. Che saludo Don Pepe Maeda para la familia Sánchez en Laguna Anexo Santa Rosa y siguen los saludos y este es el primer día yo no quiero dármela de que soy la última Coca-Cola del desierto que soy fundador de la exitosa que soy fundador de Radio Santa Victoria que he sido cofundador de JHC cuando se llamaba Radio Frecuencia 2000 no 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 yo demostré que el Facebook era valioso cuando puedo decirlo hice alcalde sí señor así lo dice Pepe Maeda porque sabe lo que dice sé lo que digo sé lo que hablo cuando hice alcalde a David Cordejo recuerda claro quién me puede negar ese honroso mérito de haber sido elegido desde Lima por el mismo candidato cuando me dijo Pepe Maeda mi respeto desde las aulas universitarias quién habla no te acuerdas de Rafael López Aliaga a Colorado yo no sabía yo no sabía que se pudría en plata este se pudría en plata Rafaelito López Aliaga y Cazorna hermano quiero pedirte un favor todo chiclayo lo escuchó y los que me critican de mala leche y se hagan los olvidadizos es un problema pero la mayoría si lo escuchó y Pepe Maeda fue el que lanzó la candidatura a la presidencia de la república del que hoy es el alcalde de Lima mejor dicho que me disculpe Rafael Rafael López Aliaga es mi producto como lo es Jorge Pérez y por ahí me dicen don Pepe a algunos le salen buenos otros malos yo no soy mandrake tampoco a mi Jorge Pérez se me presentó como un tipo que no mataba una mosca ya después de congresista ya no me gustó su accionar recontra codicioso tenía tres meses en el congreso y usted lo vio quiso ser presidente de la república quiso ser vicepresidente de la república quiso ser congresista andino votó en contra de Vizcarra y después se echó votó a favor de Martín Vizcarra un jugadorazo políticamente hablando porque Luis Pérez Flores se le terminó la teta en el congreso puta madre con rangiro aparecen en la casa de Zarratea ya se olvidaron como eso no hablan sus chupes y de ahí salió con alto cargo en el seguro y han bastado 120 días en esa luz ahora ya están saliendo las perlitas que la controlaría al estado observando ciertas compras que han hecho un grupo de gerentes entre ellos lamentablemente el ambayecano Jorge Luz Pérez Flores yo no he hecho eso yo no sabía de eso entonces los méritos son grandes nuestro abogado y asesor legal Daldo Reopo gracias hermano para el abogado Jorge Sarmiento amigo de tantos años Jorge Sarmiento Ojeda reconocido abogado saludos Pepe muchos éxitos gracias 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 por todos esos saludos yo le voy a pedir un favor a los amigos de la municipalidad quiero entender de morrope se lo digo con el corazón en la mano habla Pepe Maeda Ascenso yo quiero creer que no es cierto cuando cierto amigo de buen corazón seguro con buenas intenciones ha venido a verme a decirme que hay un presupuesto en la municipalidad de morrope para mi programa por publicidad yo le he dicho que Pepe Maeda no llega a morrope por publicidad no sé quiénes han engañado no 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 además yo no soy el que maneja la radio yo vengo cumplo con mi programa o desde aquí desde mi departamento hago mi programa en Chiclayo pero Pepe Maeda no va a morrope a una radio para cobrar publicidad no no está bien engañado quiero creer que mi amigo me ha sorprendido porque si fuera cierto eso anda dile a Pepe que hay una plata aquí por concepto publicidad hermanito métetela en el bolsillo y dedica la mejor a comprar para acetamol para los hermanos de morrope que lo necesitan tratamos de darle nivel a una radio modesta como es radio digital discúlpenme también lo que me están llamando es la costumbre no les echo la culpa don Pepe cien soles por una publicidad normal no soy rico tampoco simplón menos mis amigos me conocen pero cada empresa tiene que si quiere nivel tiene que poner su precio imagínense un médico que le cobre cinco soles la consulta ya no va usted no es cierto no porque sea malo sino porque le está cobrando cinco soles esa es la idea en la última campaña me llamó un gordo abogado un gordo abogado de Chiclay doctor me dice quiero su servicio tan que le dan duro a mi candidata y la verdad es que no sé qué hacer digo si estoy escuchando mi amigo don Pepe usted es el único que la pueda la puede levantar faltaba un mes de campaña y creo haber cumplido el cometido le dije no además me gusta me gusta la candidata que es un señor esposo me gusta lo haría hasta gratis le dije señor abogado cuánto me cobra le digo bueno si he de justificar mi mi espacio y y se cobra por esposa entrevistas eso es lo que cobro yo mi opinión es aparte eso no lo cobro le puso un presupuesto modesto al día siguiente me llama Javier Castro dueño de Radio Caliente me dice maestro hasta que no joda el negocio digo qué pasa cómo le vas a cobrar tres mil soles por un mes esos tienen plata oye yo de bueno lo llamo al doctor le digo doctor le estoy cobrando esa cantidad por entrevistas por spot en mi modesto y prestigioso programa creo pero no es para que usted diga pues que Pepe Maestra se tira al piso porque hay otros disparates que te cobran diez veinte mila como buenazos y no saben pero ni quién es su padre no saben ni cómo llevan su apellido y cobran como buenazos y se quieren igualar a uno entonces cuando el abogado me dijo don Pepe no que disculpe va a continuar el trabajo ya no le dije ya no ya no hermano no don Pepe disculpe no y si lo continúa bueno hablamos pero ahora te va a costar diez mil no es extorsión es mi trabajo yo me he bajado por considerar que me gusta la candidata y por la pena que me da que todo el mundo le está haciendo piñata todo el mundo le daba con palo y así fue pues ya doctor entonces vamos adelante muy bien vamos con la hora una de la tarde cuarenta y tres minutos en el programa un saludo para todos mis amigos de Morrope mucha gente dice Morrope un día les voy a dar una conferencia a las dos horas de lo que significa Morrope como cultura histórica y como cultura arqueológica lo que significa Morrope en el contexto de la continuidad cultural mochic de aquella cultura que se dio no hace dos mil años como decía mi maestro Richard Chadel sino que con los descubrimientos de Ruth Chadi en Caral y el mismo Ignacio Alba Meneses con Ventarrón que dan cuenta que la civilización mochica o muchico en la que está Morrope y están los pueblos de Zimbilá Piura hasta los Valles de Lima datan desde hace cinco mil años antes del presente en los que los investigadores arqueológicos le llamamos el periodo inicial que es antes del horizonte temprano donde nace Chavín Cupisnique Salinar Vicuz Gainazo Paco Pampa Sechín Ñañañique eso es Morrope de venir a confundirme entre abrazos y amor por esa milenaria cultura como es Morrope que ha demostrado con creces resistirse al avance moderno que si bien que si bien es cierto concuerdan y se han acoplado con el modernismo porque aquí hay barberías he visto de noche restaurantes discotecas se resisten a dejar también sus viejas tradiciones prehispánicas se resisten a dejar la tecnología de hilar y de producir el algodón nativo el yocipio en Barbadense de cosecharlo de variarlo de espepitarlo y luego llevarlo al tradicional telar para hacer los hilos que ahora se exportan a Estados Unidos como no admirar a Morrope no es bajar Pepe Maeda no está bajando a Morrope estoy subiendo en ese camino de investigación porque en cada invitación que me hacen en Morrope voy con mi cámara profesional fotográfica y hago apuntes la tecnología del paleteado yo creía que había desaparecido que es el paleteado don Pepe como su nombre mismo lo indica paletear la cerámica a la arcilla fresca eso se dio en el año seiscientos cincuenta después de Cristo para adelante en el llamado horizonte medio esa tecnología se sigue practicando aquí en los grandes alfareros de Morrope y esos matrimonios que he ido como no sentirme complacido con mi trabajo que tan luego se inicia la ceremonia o termina la ceremonia el padrino me dice se para y me dice sé que aquí está el periodista Pepe Maeda y que me inviten a la mesa central eso no lo hacen con cualquiera tampoco los morropanos los morropanos son muy celosos de su cultura yo no quiero decir que son xenófobos pero son guardianes de su integridad cultural y si hacen eso conmigo yo estoy sumamente agradecido yo he nacido para ser lo que soy por ahí un buen amigo me decía don Pepe ¿por qué todo el mundo que usted ayuda le paga mal? y yo me sonrío le decía no sé mala suerte no es no, no, no es mala suerte para mí no existe la mala suerte para mí no existe la suerte ni mala ni buena tú consigues lo que tú haces tampoco creo en el destino como tampoco creo en la otra vida aquí quedamos hermano eso de que nos vemos allá eso es un huevada aquí naces aquí te reproduces y aquí quedas no hay otra vida hermanito ya los astrofísicos se han encargado de mostrar que hay energía y materia oscura en todos los universos porque no es el único en que vivimos la vía láctea es una de las 200 mil millones de galaxias en la vía láctea desde la época de Newton y Einstein y Stephen Hawking y William Penrose se pensaba que el universo era tan grande conocido como en el que vivimos pero ahora los astrofísicos modernos de Hawking nos dicen que este no es el único universo que hay cantidad infinita de universos como será eso imagínense y pensar que vamos a vivir en donde donde en que planeta en que galaxia en que sistema difícil no pero con eso no quiero decirte ni llevarte a que renuncies a la fe porque yo me confieso cristiano yo creo en Jesús como hijo de Dios y si algunos me dicen don Pepe porque la mala suerte que le muerden la mano eso ya no depende de mí aquellos amigos que con conciencia sepan que Pepe Maeda un día los ayudó y que quizás hasta les de repente los ayudé a cambiar hasta de vida simplemente recuérdenme como eso yo lo recuerdo de la mejor manera pero Pepe Maeda también así como soy bondadoso y de un corazón ancho y grande como el mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría también soy fuerte en mis decisiones cuando alguien no va en mi vida es mejor cortar no es cierto se hace con una mujer porque no se puede hacer con un amigo si él te falla hasta aquí no más ¿para qué? para no herirlo ni que te hiera no es mala cosa la que yo practico entonces amigos oyentes gracias a la alcaldesa de Chiclayo vayan a buscar a ver si hay un recibo a nombre de José Maeda acaso don Jorge Pérez me ha pagado los dos meses que lo estaba asesorando ni un sol yo no soy chupe hermano de nadie eso sí por la PTM de nadie no sé me hierve la sangre ser chupe estar cobrando para después salir de un micro a tirarle cuetes al que me paga eso no tiene nombre y al que cuestiona al patrón sacarle la M que eres así eres acá y no se ven ellos en un espejo tremendas sanguijuelas extorsionadores porque de eso viven yo conozco locutores profesionales que incluso se han retirado y no logran comprarse una motocicleta de segunda yo pregunto aquellos locutor si o de cesta como lo hacen para sacarse un año un carro del año por ahí salió uno que su novia se lo había regalado las novia te va a regalar un carro no hermano no sorprendan así por supuesto que eso nadie les va a creer quien te va a creer eso que las novia le regalo como si fuera bien aventajado seguro le regalo un carro no si Pepe Maeda ha comprado un automóvil recién es por mi trabajo y no solamente el mío confieso el esfuerzo de toda mi familia porque mi esposa también trabaja ellas se esmeran a hacer sus vinos sus yogur en ir al campo a veces conmigo traer las cajas de miel de agarrobina de café de agarroba irme al banco cierto banco mensual y con suerte sacar dinero porque se venden mis libros en Europa eso no es cuento como se hace don Pepe te instruyo entra google entra google pon amazon.com amazon.com c-o-m porque alguien me dijo cualquiera publica ahí no seas envidioso a ver publica un libro pues en amazon no luego que pongas amazon.com pon jose maeda asencia entra y ahí están mis libros y si compras uno te voy a agradecer porque tengo la mala suerte que muy pocos peruanos compran mis libros según el reporte de amazon.com se venden en Europa y en Estados Unidos en Alemania han volado con tapa simple porque hay tapa que le llaman tapa sólida mis libros se venden con tapa simple de cartoncillo no más para que salga a 9.95 dólares y a mi me corresponden 7 7 dólares no digo cuantos libros he vendido me vayan a capturar los venecos muy bien amigos pero al fin y al cabo quiero decirles a mis amigos a los que me aman a los que me adoran a los que me pagaron mal a los que me critican créanme que me molesto dos minutos de ahí cuando digo eres Pepe Maeda hombre si el de Amazon punto com si el discípulo del arqueólogo andino más famoso del mundo el doctor Chimada si tú has sido homenajeado por el boletín de Lima que es la Nacho la geografía junto a un grande con el Walter Alba eso no lo tiene cualquiera pues se refieren a ti fundador de la exitosa se refieren a ti fundador de varias radios y maestro de muchos locutores algunos pagaron bien otros mal es un problema se refieren a ti padre de tres profesionales se refieren a ti Bata Grandino hijo de un señor que gracias a ustedes existe el santuario histórico de Poma el uno de los cuatro santuarios históricos del Perú y muchas cosas más que gracias a ti se llama cultura chicana cuando llego a ese nivel es como subir un escalero cuando miro al que me quiere atacar lo veo abajo ni en el primer peldallo sino en el Chicago entonces digo caramba a veces pierdo tiempo con estos individuos muy bien una de la tarde cincuenta y cinco minutos agarro mi carro y me voy a almorzar donde la tía julia que está a diez minutos creo muy bien gracias a mi operador su nombre José Manuel Santisteban se ha pedido morropano Santisteban Santisteban habían ahí en Pativilca que eran los mayordomos de la Santísima Cruz de Pativilca los señores Santisteban que en paz descanse en Pativilca Batagrano gracias José Manuel Santisteban gracias 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 a Dios y gracias amorrope y a toda la gente se vienen las noticias de aquí no muy bien de aquí se vienen las noticias a cargo de Manuel Santisteban en Radio Digital Pepe Maeda les dice hasta mañana chau chau Pepe Maeda está presentando chau chau en Radio Digital estamos present todas las radios dicen ser la número uno y las mejores pero las palabras se las lleva el viento palabras palabras tan solo palabras pero no solo es decirlo si no hay que demostrarlo digital 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 por eso estamos trabajando llevando alegría a tus hogares con buena música y regalos a montones se usan la producción en tu vida 107.3 digital más cerca de ti en radio en radio y y Gracias.